Los principales inversionistas del fútbol en nuestro país quieren ofrecer un mejor espectáculo a la afición. ¿Lo lograrán? Luego de que presentara a Miquel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, su balance deportivo y sobre todo financiero ante la Asamblea de Dueños, el cual es favorable, el cual le permite ser una Liga MX que ya no depende económicamente al 100% de los clubes, sino al contrario, está resultando atractiva porque ya les da dividendos a los equipos de todo lo que económicamente se está haciendo. Pero los dueños, los principales inversionistas, los propietarios de los 18 clubes, tienen como tarea entregarle un producto más atractivo, sí, a usted, al aficionado. ¿Quieren hacerlo más rentable? Sí, desde luego. Pero también que el aficionado que acude a los estadios o que los siga a través de la televisión quede satisfecho con el espectáculo que entregan jornada a jornada los 18 clubes del fútbol de nuestro país. Este es un paso importante, sobre todo por la alianza comercial y deportiva que está caminando con la MLS, la cual dará su primer paso firme, fuerte y sustentable con la League Cup del 2023, donde se enfrentarán todos contra todos, donde jugarán los 18 clubes del fútbol mexicano contra los clubes de la MLS. El espectáculo lo llevan para la Unión Americana, pero también ese espectáculo, al menos en lo local, quieren hacerlo crecer los dueños en los próximos años. Esa es la tarea que tiene Miquel Arriola y que le dejaron los propietarios luego de la asamblea. Por otra parte, los jugadores de Gallos Blancos de Querétaro han filtrado la información de que se les adeuda cerca de mes y medio, dos meses de salarios. La tarea que ellos tienen que hacer o su siguiente paso es acercarse ante la Comisión de Resolución y Controversias, porque por más ruido que se hagan los medios de comunicación, mientras esa denuncia no se haga oficial y no tenga un carácter legal ante las leyes de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Liga MX, por más ruido que hagan en los medios de comunicación, pues simplemente para la Liga, para la Federación, serán simples rumores. Así que, chavos, hagan su queja, preséntela ante la Comisión de Resolución y Controversias para que así les den una respuesta sobre este tema. Para aquellos pensaban que luego de la asamblea de dueños de este noviembre del 2022 se podrían dar movimientos en lo que es la administración de la Federación Mexicana de Fútbol, bueno, pues la noticia es que la idea de los dueños es que haya una administración de Federación Mexicana de Fútbol, al menos dos ciclos mundialistas, es decir, la administración de John de Luisa abarcaría el periodo 2018-2022 y 2022-2026. Los dueños de los equipos están contentos con el trabajo de John, al menos en lo que se ha podido sondear, y también de Mike Larriola. Así que, más allá de lo que pudiera pensar el medio, la afición, los dueños, creen que lo ideal es que haya administraciones de la Federación Mexicana de Fútbol de dos ciclos mundialistas.